¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando. ¿Sobrevive al slasher? ¿Sobrevive al asesino? Supongo que será así. Pues es un juego similar a Sobrevive al asesino que ustedes ya conocen, pero esta vez vamos... Pero en este juego tienen un personaje especial y por el cual estoy haciendo este video. Y este personaje es nada más y nada menos que Grimas. Como pueden ver aquí, aparece Grimas en este juego. Y pues nosotros, obviamente, como buenos jugadores, vamos a utilizar a ese personaje. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que Señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Chicos, me acaba de tocar ser el asesino. Y miren, pues obviamente ya tenemos equipado a Grimas y acá lo tenemos. ¡Miren cómo está! ¡Mírenlo! Está increíble, de verdad. Y este va a ser el personaje que vamos a usar para poder atrapar a todos los chicos, a todos los robloxeados que están acá y veremos qué tal nos va. Comienza la partida, aparecemos y miren, estamos en los backrooms. Ok, toma, pelotocina. Aquí vi a una pelona. También pobrecita la pelona. Ahora sí tenemos que ir por esta otra chica que vimos por acá. Toma, eso es. Muy bien, vamos a regresar por si acaso para evitar que revivan a alguien. Ok, no vi que no haya nadie por aquí. Tal vez por este otro lado. Aquí, cuidado. Ok, no, no había nadie. Chicos, estoy un poco nerviosa porque hace mucho que no jugaba este juego. Entonces quiero que salga bien. Veremos si hay más gente por aquí, por alguno de estos lados. Porque que yo sepa, siempre se meten en los armarios. Eso es lo más importante. ¡Eh! ¡Toma! Muy bien, eso quiere decir que hay más gente que han revivido por estos lados. Así que vamos a buscar. Y miren, acá vemos a una compañera. Toma, eso es. A ver, veamos por aquí. Aún no me aparecen los ojitos que me dicen como que en dónde están. Así que no puedo saber con exactitud. Pero acá vemos que estaban todos. Toma, 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 toma. Y tomen, tomen todos ustedes. ¿Por qué estaban todos aquí? ¿Qué les va? No puede ser. No, no. Chicos, pero todos estaban ahí. ¿Qué pasó? Porque estaban reunidos todos en ese sitio. La partida fue muy rápida. No. Y chicos, por fin volvimos a ser asesinos. Ahora sí vamos a usar algrimas como debe de ser. Espero que esta partida no termine muy rápido. Porque de verdad quería que la anterior durara más. En serio. Pero esta vez vamos a tratar de... Ojalá que la gente escape. Y así nos pueda durar más la partida. Para que sea interesante. Miren cómo está este personaje. Me encanta, de verdad. Se nota que se esforzaron mucho en hacerlo. Pero en cualquier momento vamos a comenzar la partida, chicos. Así que estén atentos. Y también dejen su like. No se olviden de eso. Ah, y también pueden revisar mi perfil. Que el link está en la descripción. Ahora sí comienza. Y ya estamos aquí. Veamos qué es lo que tenemos. Por lo menos aquí en el inicio. No veo a nadie. Vayamos entonces ahora sí por los lados. Y vean a quiénes tenemos aquí. Vamos a darle a uno. Ya le dimos a otro. Y falta a esta chica de acá. Corre. No, no, no corras. Mejor dicho, no corras. Ven aquí. Eso es. Y le dimos también a ella. Ahora sí nos podemos ir por este otro lado. Veamos qué tenemos por aquí. No importa si los reíben, chicos. No hay problema. Porque es de eso trata el juego. A ver, cuidado. Acá ven una sopa de ramen. Ahí está. Excelente. Ahora no veo que haya nadie por arriba. Por ahora. Me pica la nariz, chicos. Esperen. Me está picando la nariz. Ahora sí, vayamos por aquí. Por este otro lado. No veo que haya nadie al comienzo de este lugar. Entonces toca irnos hacia el otro lado. Por aquí. Hola. ¿Quién puede estar? ¿En dónde están, amiguitos? Aquí vi a un amiguito. Bueno, dos amiguitos. Y acá hay una pelotocina que también está. ¡Wow! Hay demasiada gente. Miren cuánta gente hay. A ver, vamos a tratar de ir por aquí. ¡Tomen, tomen! Eso es. Ok, todos ellos ya están. Y acá está la sopa de ramen. Que miren, que ya se estaba escondiendo. Toma, amiga. Eso. Y este compañero de acá, ¿qué hacía parado ahí? Ok. ¡Ay! ¡No! ¿Es en serio? ¿Otra vez todos? ¡Ay, chicos! No puede ser. No puede ser. Ni me di cuenta que ya estaban todos. ¡Ay, no! Pues entonces otra vez tenemos que hacer. Miren, todos estaban ahí como que muy emocionaditos. Lo siento mucho. No, chicos. Otra vez tenemos que esperar a jugar otra partida porque eso también fue demasiado rápida. Bueno, vean qué tenemos acá. Ahora vamos a jugar una partida como sobreviviente. Y estamos en el hotel de The Doors. Que pueden ver que miren, está increíble. De verdad, es literalmente igual al juego original. Y hasta tiene el sonidito de las puertas. Vean y todo está increíble. A ver, bueno, esto parece un laberinto totalmente. Miren, ya apareció el asesino. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! Apareció por aquí. Chicos, ¡ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! Me está persiguiendo. ¡Ay, me está persiguiendo! ¡Ay, me está persiguiendo! ¡Ay, me está persiguiendo! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que ahí viene! ¡Vámonos que ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró! Lo siento mucho, chicos. Lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Tratamos de esquivarlo, pero ya vieron que no se pudo. Que no se pudo esquivar. Porque el asesino sí estaba siendo demasiado rápido. A ver, veamos si es que hay alguien por acá. ¡Hola! ¿Alguien que nos pueda revivir? ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! ¡No, no! Porque todos vinieron para aquí. No era necesario. ¡Pelotocino! ¡Pelotocino! ¡Pelotocino, por favor, sálvame! ¡Pelotocino, por favor, sálvame! ¡Sálvame, pelotocino! ¡Sálvanos, pelotocino! ¡No, pelotocino! ¡Pelotocinito! No, chicos, están atrapando a todos. Miren cuánta gente hay que necesita ser revivida. Y ahí están los otros dos F. Lamentablemente creo que ya los van a atrapar. O bueno, tal vez no. Vamos a tratar de ir a ver por acá donde está el asesino. ¿Podremos lograrlo? No lo sé. Pero pues está yendo para allá. Así que en cualquier momento y los atrapa, vean que estamos justo en este lado. Con mucho cuidado. Vamos avanzando. Avancemos. Estamos bien de vida, me parece. Ay, no, la pelotocina ya va a morir. Pelotocina, lo siento mucho. A ver, estamos por aquí. Yo digo que están por este otro lado los sobrevivientes, los únicos dos que quedaban. ¿Hola? Ay, no, ya se murió. Hola, por favor, ¿me pueden revivir? ¿Me pueden revivir? Hola, yo me voy a morir. Alguien, ayúdeme. No puedo subir esta escalera. Ay, no. Bueno, me quedé aquí porque no puedo subir. ¿O sí? Sí puedo subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. No, no puedo. Ay, chicos, no. No, olvídenlo. Ay, estaban a ese lado. No, 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 no. No, no llego. No llego, no llego. Me voy a morir. No llego. Chicos, me falta casi nada para morir. Miren, estoy aquí. Y, bueno, no, no estaban acá. Estaban en la parte de arriba y morí. Y, chicos, volvió a tocarme ser el slasher o, bueno, el asesino. Aunque, ahora que lo vemos, no hay casi nada de gente. Pero veremos qué se puede hacer con este poquito de personitas que están en el juego. Y, pues, qué tal nos irá también. Así que estoy emocionada. Y miren, otra vez, qué bonito se ve Grimas aquí. Todo tiernecito con esa cara un poquito diabólica. Pero ahora sí vamos a comenzar para ver cuánto nos demoramos en atrapar a estas cuatro personitas o tres. Comienza el juego. Luego, entonces, miren, acá aparecemos. Vamos a recoger un poquito de moneditas también para hacerla larga. Ay, ya los vi, chicos. Ya los vi. Vamos a subir aquí. Acabo de ver a una amiga. Ay, no, pero... Ok, ahora sí. Vamos y... ¡Dale! ¡Dale! No, no le di. Ok, no le di. No le estoy dando. Vamos a acercarnos más a ella para poder darle. Ahora sí, chicos. Nos alejamos y vamos a recolectar esta monedita mientras alguien va a revivirla. A ver, a ver. Hola. Allá va, allá va. Vamos a tratar de irnos así. Y espérense. Ay, ok. Ahora sí, vamos por este señor de acá. Toma eso. Y toma tú también. ¿Dónde estás? Ok, nuestra amiga como que quiere revivirlo. Aunque no. Aunque se está dando demasiadas vueltas. Ahí está, chicos. Una ya cayó. Bueno, acá está el señor. Vamos entonces por este otro lado a buscar al otro. ¿Por dónde puede estar? A ver, yo digo que por acá tal vez. Bueno, acá, miren, hay unas moneditas. Eh, 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 eh. Eh, estoy escuchando cosas raras, chicos. Cosas demasiado extrañas. A ver, ¿ya revivieron? Ay, ahí están. Sí lo revivieron. Sí lo revivieron, chicos. A ver, este... Ahí están, justo arriba. ¿Ven? A ver, no puedo saltar por aquí. Así que toca subir por este lado. Y vámonos a perseguirlos. A ver, ¿por acá? No, debe estar por acá. Veremos en dónde está, chicos. ¿En dónde creen ustedes que esté? Yo lo vi meterse por aquí. Pero, miren, justo acá estaba. Ya encontramos a uno. El otro desapareció. O bueno, no desapareció. Si no, ya lo vimos. Y ahora sí vamos a atraparlo. Aunque parece que se rindió. Y miren, ya está. Lo tenemos. Y pues, por obvias razones, ganamos. Porque eran muy poquitos. Pero estuvo entretenido. Bueno, chicos, espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. Ha estado demasiado divertido. Este jueguito siempre trae actualizaciones nuevas. Y pues, me gustó mucho que hayan metido el personaje de Grimas a este juego. Ahí lo pudieron ver. Que estaba de verdad increíble. Así que, para la próxima, espero también agreguen más personajes para nuevas cosas que puedan salir. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!